No te avergüences de decir que aún me quieres y que una lágrima de amor hay en tus ojos Yo te confieso que soy hombre y sin embargo cuando te nombro muchas veces por ti lloro No sé por qué esta soledad si no hay olvido No sé por qué si yo sé bien que tú me esperas No sé por qué esta noche es larga y tanto frío No sé por qué si tú eres tierra y yo soy río No sé por qué me matas No sé por qué no vienes Estoy muy solo y triste sentado en esta pieza con ganas de llorar No sé por qué, no sé por qué me matas No sé por qué no vienes Estoy muy solo y triste sentado en esta pieza Con ganas de llorar ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué esta soledad si no hay olvido No sé por qué si yo sé bien que tú me esperas No sé por qué esta noche es larga y tanto frío No sé por qué si tú eres tierra y yo soy río No sé por qué me matas No sé por qué no vienes Estoy muy solo y triste sentado en esta pieza No sé por qué no vienes No sé por qué no vienes No sé por qué no vienes No sé por qué me matas No sé por qué no vienes Estoy muy solo y triste sentado en esta pieza Con ganas de llorar ¿Por qué? ¿Por qué? No sé por qué no vienes